Amigos ya estamos de regreso con una nueva revisión y para el día de hoy les traigo la Figma de Kimetsu no Yaiba de Shinobu Kocho En esta ocasión es la segunda pilar, bueno el segundo pilar que recibimos por parte de Figma Anteriormente tuvimos a Rengoku, así que vamos a ver que tal es esta figura porque la verdad es que la de Rengoku fue una figura muy buena Pero recuerden que pueden comprar esta figura en Smash Toy Store que es donde yo la compré Así que vayan a hacer una vuelta a la tienda en su página de Facebook, les dejo el enlace ahí abajo Pero bueno pues ahora sí vamos a pasar a ver más detalladamente a Shinobu Y bueno pues aquí tenemos a Shinobu Kocho más de cerca y obviamente si hay algo que no podemos discutir de la Figma es el aspecto visual La verdad es que en los rostros y los detalles siempre se lucen y Shinobu la verdad es que no es la excepción Comenzando con la cara pueden ver que tenemos un esculpido muy bonito, de verdad que esta figura de Shinobu es hermosa Vean el detalle de los ojos tan grandes ya característicos de Kimetsu no Yaiba La boca muy bien pintada, el cabello pueden ver como está hacia adelante Muy bien esculpido y muy bien detallado, tenemos esa transición entre morado a un color más oscuro Entonces de verdad en el aspecto visual muy bonita esta figura Tenemos ahí al lado la oreja, el cabello recogido Y por la parte de atrás tenemos pues este detalle del broche de la mariposa Muy bien pintado y esculpido De ahí pasamos al resto del cuerpo Y como ya sabemos en Figma tenemos todos los haoris de plástico esculpido Aquí no utilizan tela, lo cual a algunos les agrada, a otros no tanto Pero pues en general el traje muy bien detallado, muy bien esculpido Tenemos todos los botones en dorado En esta ocasión el traje es como un morado muy oscuro Tenemos el cinturón en color blanco con los detalles en plateado Todo bien cuidado Aquí tenemos el peg donde vamos a insertar la funda que más adelante les voy a mostrar Los pantalones, la línea central, algunos dobleces esculpidos Por la parte de abajo pues este patrón que se repite en el haori Con el blanco azul y rosita muy bien difuminados De este lado tenemos las sandalias Por la parte de abajo tenemos las suelas Y ahora si enfocándonos en el haori pues pueden ver que tenemos de este lado Las mangas, obviamente con esa forma que al extenderlas parece una mariposa Me gusta muchísimo el trabajo de la pintura Todas las líneas negras y el degradado del azul y rosita La verdad es que están excelentes Por la parte lateral pueden ver que está dividida en dos piezas Nuevamente ese trabajo de pintura muy limpio La verdad es que está muy limpio todo, muy bien aplicado, muy fino Me encanta como se ve el negro, la verdad es que creo que les quedó excelente Pueden ver que por la parte de abajo está dividida en dos piezas Que nos van a ayudar a la articulación Y mi única molestia hasta ahorita con la figura Definitivamente son las piernas Pueden ver que al igual que el Nanami Vean, muy flojas Entonces es lo que comentaba Que parece que se está haciendo habitual En las figuras de Figma Afortunadamente hasta el momento se sostiene Se sostiene en las poses Aquí se baja un poquito pero es más porque pega con el este Solo es cuando están derechas Algo así como lo de Trunks Cuando están derechas se sienten un poquito suaves Entonces como que no tienen esa estabilidad Que uno quisiera en sus figuras Pero de ahí más Muy bonita figura visualmente Como lo dije en un inicio Figma siempre se ha lucido Por el detalle tan bonito en sus figuras Y sobre todo el parecido con Sus contrapartes del anime Así que ahora vamos a pasar rápidamente A los accesorios En primer lugar tenemos Esta de Shinobu sonriendo Y con los ojos cerrados Y tenemos esta otra más parecida Solamente con la mirada hacia un lado Y la boca un poquito más cerrada De ahí tenemos la funda De nuestra espada Igual muy bien esculpida y detallada Tenemos esta línea en dorado Acá parte de la correa Y pues el mango Con su forma ahí también de mariposa El cual podemos retirar Para cuando estemos utilizando La espada En esta ocasión pues no No son fundas funcionales Y para colocarla en la figura Pues simplemente Hay que insertarla En el peg Que les mencioné anteriormente Lo cual esto si se vuelve Un poco difícil Porque el Jaori de plástico Pues si se entromete En la movilidad se entromete muchísimo De hecho pues en la articulación Vamos a hablar de eso Pueden ver que aquí estoy batallando Para colocarlo Así que voy a tratar de hacerlo Fuera de cámara Bueno pues ya ahora si Después de pegarme un tiro Ahí con la figura Finalmente pude Y pues al estar en un ball joint Podemos articularlo un poco Pero pues nuevamente Va a chocar mucho Con el Jaori de plástico Lo cual pues si me parece Un poco triste Pero pues pueden ver que Ahí tiene un poquito de De juego De ahí tenemos La espada desenfundada Y pues vean lo delgada que es Al igual que la Boss Mod Así que por favor Tengan mucho cuidado Porque en esta ocasión No tenemos ningún repuesto Así que si la rompen Pues despídanse Del arma De ahí nos incluyen Este par de efectos Translúcidos Que pueden ver que son Las mariposas Que van desde un rosita Muy vivo A uno cada vez Más translúcido Entonces de esa sensación Como de Desvanecimiento De ahí pasamos A las manos intercambiables Comenzando con Un par de puños Para sostener La espada Estas Estas Un poquito Relajadas Y acá tenemos Una apuntando Y esta Con dos dedos Hacia el frente Y el pulgar Y al por último Tenemos nuestro Stand de Mafex En esta ocasión Es el grande Acá tenemos La El brazo Y tenemos Estas dos Que son para sostener Pues el efecto Que les comentaba Hace un momento Para eso Pues simplemente Hay que colocarlas En el peg Y pues ya podemos Manuevrar ahí Con las piezas Como nosotros queramos Solo si tengan Mucho cuidado Siento que estas Se pueden romper Muy fácil Pueden ver que Son muy delgadas Así que por favor Tomen sus precauciones Pero pues pueden ver Que ya puesto Podemos girar Y acomodar A nuestro gusto Y de accesorios Eso es todo La verdad es que Me hubiera gustado Tener un rostro más Y sobre todo Creo que lo más importante Hubiera sido Tener repuestos Al menos un repuesto Más de la espada Por si llegábamos A romperla Así como hizo Boss Mod Pero bueno Pues ahora vamos a pasar Rápidamente A la articulación Comenzando con la cabeza Pues tenemos arriba Hasta aquí La verdad es que Un poquito limitada Hacia abajo Hasta acá Con ayuda del cuello Es todo lo que Todo lo que llega Tenemos el giro Tanto la cabeza Como el cuello Y el movimiento Pues nada mal Por esa parte De ahí pasamos A los hombros Y tenemos Hacia arriba Tenemos El giro De 360 grados La articulación Del hombro Está en un golpe Que entonces Tiene un poquito Ahí de De movimiento De giros Tenemos articulación De mariposa Pueden ver Ahí el movimiento Que hace Como sale Y déjame ver Si puedo acomodar El El peg Me parece Me parece que Esto es todo Lo que Lo que va a dar Hacia el frente Obviamente pues ya Con los codos Ayuda a cruzar Los brazos Tenemos giro Pues en el hombro Una sola articulación En los codos Que llega a 90 grados Estas piezas Pueden ver Que se mueve Arriba y abajo Solo que Se suelen salir Un poquito Fácil Pero pues ahí Está ese Movimiento Y las muñecas Como siempre A los lados El giro La mariposa No tiene Ningún tipo De articulación Pasamos al torso Y la cintura Tenemos Hacia abajo Hasta donde lo permite El Haori Hacia el frente La verdad es que No No puedo dar Absolutamente Nada Parece como Ahí está Estaba chocando Justamente lo que Iba a decir El torso Y la cintura Llegan hasta acá Tenemos el giro Movimiento Todo muy bien La funda de la espada Ya les he comentado Que está en un golpe Que entonces Podemos ahí Girarla Las piernas Como les comento Un poquito Flojas Pero podemos subir Más o menos Hasta aquí Tenemos Hacia afuera Hacia atrás Giro Giro La cintura Estaba debida En dos piezas Pueden ver Que Se pueden mover Hacia adelante Podemos hacerla Un poquito hacia atrás La verdad es que no tanto como me gustaría Pueden ver que si está algo limitado El movimiento del Haori A ver si alcanzan a ver ahí La articulación Entonces Realmente mi queja es la misma Que llevo diciendo en todas las figuras De Figma La verdad son figuras muy bonitas Pero en lo funcional La verdad es que dejan mucho que desear Pero mucho Es una lata definitivamente Posarlas Hay que tener mucha paciencia Para acomodar todas las piezas Los Haoris se entrometen mucho La parte de abajo se entromete mucho Con la funda, con las piernas Incluso para mover el torso Entonces esa siempre ha sido mi queja Mi punto más negativo Pues la elección De utilizar Haoris de plástico Que la verdad O sea visualmente se ven hermosos Eso si nunca lo he negado Pero en lo funcional Si se quedan a deber Un poquito Entonces hay que tener mucha paciencia Para articular las Figma Va a tomar tiempo Pues hacer que se vean bien Acomodar todo Tratar de que no se entrometa El Haori con las manos Poner las piezas en su lugar Y si a eso le añadimos El hecho de que las piernas Se mueven más fácil De lo que deberían Entonces como que si hacen El articular la figura Pues una experiencia Pues un poquito negativa Y bueno pues aquí está la Figma Junto a la Boss Mod Pueden ver que Ahí disculpen si la estoy sosteniendo No Pues la tengo posada Con la pierna doblada Pueden ver que En cuanto a colores Las son muy similares El escupido también es muy similar La altura Es la misma Entonces Comparten muchas cosas en común Ambas figuras Solo pues La gran diferencia Los Haoris La verdad es que Como lo comenté Para mi Si es una lata Posar Las de plástico Pero si son de los que están Mezclando ambas líneas Entonces no van a tener Ningún problema Pueden ver que son muy similares Más allá de De lo funcional Y el Haori de tela Y el de plástico Y bueno amigos Pues ya para terminar Con la revisión La verdad debo decir que No me voy del todo Contento con esta figura Y pues esto es algo Que he repetido mucho En la línea de Figma La verdad es que Ningún lanzamiento Me ha convencido Mucho más allá de Rengoku Y justamente Creo que la figura La Figma de Rengoku Dejó la vara muy alta Para futuros lanzamientos De Figma Y esta se siente Como un paso hacia atrás Siendo sinceros No es tan disfrutable De posar Como lo fue Rengoku Y creo que La mayoría de la línea Ha sido Pues difícil Difícil de De posar Creo que si Son figuras Que requieren Tiempo Y sobre todo Paciencia Porque pues hay Varias piezas Que acomodar Hablando de los Haoris De plástico Las fundas Que más de una vez Van a estar chocando Ahí Entonces Son figuras Muy bonitas De verdad Muy 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 bonitas Y eso lo he remarcado Muchísimo en las revisiones Pero para mí El problema Siempre va a estar En lo funcional Y creo que No importa cuántas Figuras lancen Este error Se va a seguir repitiendo Por los Haoris De tela Pues fue el diseño Que eligieron Entonces creo que Eso es algo Que va a arrastrar La línea Por mucho tiempo Pero pues esto Pues ya es algo Muy personal Sé que hay muchas figuras Que prefieren Mil veces Estos Estas vestimentas De plástico Por encima De la tela Y esas personas No van a tener Mucho problema Entonces Pues no diría Que es un aspecto Tan negativo Porque al final de cuentas Pues el gusto Se rompe en géneros ¿No? Para mí es negativo Por el hecho De Pues de manipular La figura Lo vuelve muy difícil Y tedioso Para mí Pero de ahí más Una figura muy bonita Los accesorios Como comento Creo que Pudo haber Más Y el hecho De que las piernas Están un poquito flojas Que es un error Que se ha cometido Al parecer Muchos lanzamientos De Figma Pues sí hacen Que no disfrute Del todo la figura Pero si buscan Una que sea De Shinobu 8 Y que esté bonita Figma Lo logra Sin ningún problema Pero no sé Ustedes que piensen La verdad es que me gustaría Mucho leerlos En los comentarios Así que ahí los espero Y como siempre Si les gustó el video No olviden dejarme su like Suscríbanse Si no lo han hecho Compartan con sus amigos No olviden darse una vuelta En la tienda De Smash Toy Store Que es con los que compré Esta figura Así que Ahí los espero Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima Chau Chau Chau